Agradezco la oportunidad de dirigirme a todas ustedes, mujeres emprendedoras, mujeres talentosas y entusiastas que contribuyen a la economía y el desarrollo de nuestro país. Me parece fundamental poner en el centro del tema del empoderamiento de las mujeres por qué hablar de ello. El siglo XXI tiene que ser el siglo de la igualdad y la inclusión, donde debe quedar claro que empoderarnos no significa adquirir poder para dominar a los hombres, sino poder sobre nosotras mismas, para configurar nuestras propias vidas y convertirnos en un poderoso factor de cambio para nuestra sociedad. Todas ustedes son prueba de que México cuenta con un gran capital humano preparado, capaz de tomar decisiones, de tener autoridad, de solucionar los problemas y contribuir a la competitividad de las empresas y al crecimiento económico. Sin duda, debe haber una mayor corresponsabilidad del sector público y empresarial para impulsar más y mejores acciones que garanticen que las emprendedoras tengan en igualdad los mismos derechos a recursos económicos, a nuevas tecnologías y a servicios financieros, para que sus empresas puedan convertirse en proyectos rentables y en negocios exitosos. Queremos propiciar que las mujeres puedan incorporarse mejor al mercado de trabajo, hacerlo en mejores condiciones o emprender negocios propios que sean motor de desarrollo y generador de riqueza. Sabemos que la falta de capital es la principal amenaza para los emprendimientos femeninos. Por ello, el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, lanzó el programa Mujeres Pyme. Con este programa, eliminamos las barreras más frecuentes para el acceso de las mujeres al financiamiento. Decirles que siempre estar en estos eventos es de mucho aliciente para nosotros. Pues muchas, muchas gracias por su invitación. Gracias. 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 Gracias.